vea esta obra de arte aquí vea, vea esta obra de arte, bonito este dibujo vea, esta obra de arte y sabe quien lo hace? esta obra de arte de acá hola hola, oye, ese cuadro usted lo está pintando, pinta bonito si, gracias, ya lo termine pinta bonito, chévere, pero usted tiene alguna galería en su casa? no, ahorita galería no solamente pinta morales, morales no, pinto cuadros, sombreros, tatuos, retratos tatuas también? si no si me ha dedicado un poco más el tema es como, a ver, explíqueme, que significa esta obra? esta de aquí es la dueña, Alejandra ah, es la dueña, Alejandra es la dueña, ajá, representando el café pero la ha hecho muy joven ah siempre uno es joven, oiga, siempre pero espiritualmente si yo no soy joven, por si pero del alma sí pues yo soy joven, yo tengo 67 años, si no como soy, soy de color, a la gente de mi color no se nota la edad ah y la, 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 no toda la vida va a ser joven por uno de alma siempre y la vejez es una bendición, pues no todo el mundo llega a la edad de uno, si o no si o no, eh, bueno, y a donde queda su galería, su galería, donde pinta su... ahorita no tengo, o sea, por lo general siempre me llaman, me llaman, ajá y aquí este cuadro de uno ha pintado o otro? no, también adentro si me puede enseñar? ese cuadro de ahí cual? vamos para allá, si fue muy bien ah, ya ah, ya ah ah, ya ah, perdón, no lo paso acá ah, esto también que significa eso? que significa eso? eso es como, para decorar un espacio, eh como un coque de flores, hawa yana para que se vea un ocupación por el mismo ah, bien y eso ahí sale también oye, como la pueden con, este contactar la gente que quiere, que quiere contratarla a usted? es mi número? oye, en mi instagram en mi instagram aparezco como escarlita garcía? ajá aparece? sí y a donde más tiene murales usted? tengo, eh en dulce meloso, en la casa men tengo también, otros murales en casas en espacios así en espacios? sí ah, chévere si, usted ha pasado soltera soltera? no chévere ah, claro, claro ¿cómo se llama usted? es carleth garcía guapa ya, gracias chévere usted que es lo que hace? tatúa también? sí, tatuaje, retrato, pintura también hace retrato también hago, este, sombreros decoro tazas y también tiene cuadro, no? tiene cuadro en su casa? sí, en mi cuadro ya, pero cuando me invita a ver a ver es que por lo general todos los trabajos son para entregar entonces los hago, los entrego y y no tiene en su casa? en un, no, en mi casa no tengo bueno, muchas gracias ya ¿y cómo están las redes? es carleth garcía es carleth garcía es carleth garcía ay, chévere guapa, soltera, con plata y con tremendo talento